Bueno señores, hoy es viernes y aquí no puede faltar la buena música de los grandes talentos que nosotros siempre descubrimos y los traemos aquí. Tenemos hoy a Aldrone y a Javier. Javier y Aldrone. Exactamente. Ustedes cuéntenme de su proyecto de música. Ustedes parecen a una torre gemela, la homen. Ya pensaba que está grande, va a seguir. Háblame de su proyecto de música. No, estamos trabajando con Dios, gracias a Dios. Estamos metiendo mano ahora con nuestro nuevo tema promocional. Valenciaga se llama, que está muy duro ese tema. Sí, estamos metiendo mano, gracias a Dios. Gracias por el apoyo a la gente que siempre vive apoyando el proyecto. Manuel Sonido en la casa. La gente que está invirtiendo. Nada, siempre dándole la gracia porque siempre se viven a bien en dos puertas bacanas. ¿De dónde están ustedes? De Cotuí. ¿De Cotuí? Cotuí, pero que dice Sánchez Ramírez. ¿Cómo se llama el impresionista? ¿Manuel Sonido? ¿Quién sabe? Manuel está pagando la gasolina. Manuel. El hotelín. Manuel está pagando el otro baile. ¿Se llama el hotelín? ¿Vájame, vájame aquí hoy? Manuel. Sí. ¿Por eso te he preguntado? Está claro. Bueno, señores, directamente desde Cotuí para el Almirap del Pueblo, El Groner y Javier. Vamos a meter la gasolina. ¿Qué le hagan? Vamos a meter la gasolina. ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? Suelta a to. Ellos quieren frontear conmigo, pero no tienen niveles. Conmigo no es que quieres, es quien puede. Tú ya estás sin fondo por las demás que me tienes. No te pases por mi bloque que te prende. Logra en ti mal. Manuel, esa que me la pucina, que voy a romper la calle con mi rima, caber de la esquina. Hay algo que me encanta y me fascina, entretengo y estima, pero tengo un autoestima. Ahora mañana, Valenciaga, y tú en Calizo. Estoy coronando y así fue que Dios lo quiso. Vivo mi vida solo, sin compromiso. Soy tu rebosado de Dema por pisar donde yo pido. Tengo el dinero, vamos pa'l party. Que es B-Level y ve. Es que tu mesa está base aquí, todo el mundo está corona. O mi glonos en caquilla, aquí todo el mundo está el mano. Tengo el dinero, vamos pa'l party. Que es B-Level y ve. Es que tu mesa está base aquí, todo el mundo está corona. O mi glonos en caquilla, aquí todo el mundo está el mano. Tengo lo que quiero, donde quiero y cuando quiero, donde quiero. Aquello freno, sos un solo corredero. Tu mujer quiere que yo le meta, démelo. Parece que quieres sentir caliente, déme. en vez de tener... por pisa donde yo piso. ¡Hey! 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 Ahora. Hoy me pongo un flow entero de Versace. En mi bolsillo siempre tengo casa. Yo me llevo truco a mí para ser efectivo y ahora para hablar de cuartos tienen que hablar conmigo. Tienen que hablar conmigo porque yo soy la persona. Ya no busco mujeres porque ella baja, solo me quedámela. Espero que no sea rapándola porque a mí me gusta el pelo, no me gusta tacón, botala. Hey, dile, Jensi, que no mango rana. Tu flow es viejo porque tienes cana. A tu coro yo lo tengo para porque tú dando la parapana sin usa cubana. Porque tú dando la parapana sin usa cubana. Sin usa cubana. Sin usa cubana. Porque tu coro me calicero a nosotros. Ahora más de una valenciaga y buen calizo. Estoy coronando y así fue que yo lo piso. Vivo mi vida solo, sin compromiso. Y tú rebusado de Dema por pisar donde yo piso. Y tú rebusado de Dema por pisar donde yo piso. Y bajamos con el único productor mago. ¡GENIO! ¡GENIO! ¡Haciendo maya! ¡Mano el sonido de lo mío personal! ¡Ventí sonido! ¡Migrone! ¡Eres mi king!